Bueno, a ver, movida Agustín 51 defiende a Grefg de ataques por los Erzlang Yo creo que los únicos que durante la vida hemos tenido Hemos tenido motivos por los que faltar el respeto a Grefg O decirle a Grefg que es un dejado o yo que sé Que somos nosotros, somos los que lo conocemos de verdad Peter, Vicente, John A nosotros, si Grefg ha hecho algún feo a alguien Pues imagínate, nosotros hemos tenido experiencias Pero tío, lo conocemos, lo entendemos, somos amigos Otra cosa es cuando dejas que mucha gente entre en tu círculo Que se nota leguas y tú lo sabes Que se juntan por fanboilear en un pasado Venían los vídeos de Call of Duty o lo que sea Y luego esta gente nada más que Querece un poquito de números que ya suelen superar a Grefg O lo que sea, porque el mundo de los streaming es muy diferente En el mundo de la creación de contenido Y por desgracia, por suerte Yo lo voy a decir aquí, es una bomba Pero yo lo voy a decir Para mí hay gente que tiene un montón de viewers Que hacen la misma gracia que una alfombrilla, ¿no? De teclado y ratón Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Eso así Y es lo que toca, ¿no? El mundo de los streamers y de los streams es muy raro Porque hay un gran porcentaje de individuos que van a Twitch, tío A sentirse acompañados Y a lo mejor cuando esos individuos que van a Twitch a sentirse acompañados No son chavales adultos Ni gente con una personalidad desarrollada Ni gente con 16, 17, 18, 19 años Sino que es gente con 14, 12, 13 Que utilizan a esos streamers como... Les salvan de la depresión, que está genial Pues claro Es que esta gente, tío, al final Pierde mucho la humildad, tío Pierde mucho la humildad Se nota mucho Yo tengo muchas ganas de que Pasen un par de añitos más Y que en internet Sigan llenándose de ego Las personas que yo veo que se están llenando de ego Porque la gente que se llena de ego Se pega cada castañazo Sí Cada puto aburrada O sea, pero cada puto... Pero tortón O sea, yo los creadores de contenido que más he visto que bajan Son los que tienen un ego Desprecian, menosprecian eventos de los demás Eventos los cuales apoyaban cuando los necesitaban Pero cuando no lo necesitan Dicen, ah, es que esto es una mierda Muy raro Yo estoy deseando, tío Que el tiempo siga pasando, tío Va a haber un... Yo creo Yo creo que esto viene por lo de Quackity, ¿no? O sea, no sé si le está tirando a Quackity o qué No sé A lo mejor me equivoco Pero si siguen desarrollándose así Ese tipo de perfiles en internet de streamers Serán inaguantables, bro Y al final aguantar a Gusti 51 Pegando gritos a un chaval del Fortnite Será más gracioso que ver a un tío Que tiene el ego por las putas nubes Que cree que todo lo que no él hace Es una puta mierda Y que, bueno, pues menosprecia un poco Lo que es el contenido de los demás, tío Tienes toda la maldita razón Pero otra cosa no Grefg Yo he hablado con él muchas veces Y Grefg no gana nada de los Helland O sea, Grefg solo pierde Y mucho dinero de los Helland Mucho dinero Esto sí lo dijo en otra ocasión No le sale rentable hacer los Helland Este año los Helland Según tengo entendido Están muy cerca de no realizarse Porque no sale rentable ¿Qué dice mi éxito? Va por esto A ver Yo quiero deslindarme a mí Y cualquier proyecto mío De los premios Helland Pero no tengo ninguna intención Y no me interesa ser parte De los premios Helland No quiero estar nominado No quiero que usés mi imagen No lo usés, hermano Yo no quiero saber nada de los Helland Y así lo hice saber hace meses, ¿eh? Gente, cuando ganas un Helland No ganas nada Los Helland No me hables No voy a votar No voy a ir al evento No quiero ir a ningún sitio Me la pela Pero tres cuartos O sea, me parecen A mí no sé O sea, me parecen interesantes Cuida la boquita Cuídala Hostia Están ahí despreciando mucha gente Visto así montado Gracias, éxito Buenísimo el vídeo, tío O sea, visto así montado No lo veía tan impresionante Claro, son como muchos creadores ya grandes En plan No utilicen ni siquiera mi imagen O sea, ya no solamente es que no voy a ir Si no, no utilicen ni siquiera mi imagen Entiendo la molestia por parte de Grefg también, ¿eh? O sea, sí que también es verdad lo que están diciendo O sea, los otros no tienen la obligación de No tienen la obligación de colaborar Ni de participar Ni nada Pero entiendo también que Grefg se sienta atacado con esto, ¿no? Se sienta que le estén haciendo un feo Porque sí que es verdad que Después sí que tiene mucha gente como arrimándose A oler el culo O sea, hay mucha gente Yo ya lo he dicho muchas veces Que no lo pueden ver al Grefg Pero luego tiene mucha gente alrededor Oliéndole el culo Queriéndole oler los peos Y Grefg lo hace por la comunidad Por hacer unos premios Que nos juntamos Y nos invitamos, ¿eh? O sea, pero no lo hace por conveniencia A mí porque es una empresa La empresa de los Slam es una empresa Que lo es Lo único que le trae a Grefg Son dolores de cabeza Pérdida de dinero Pérdida capilar Y pérdida de todo, ¿sabes? O sea, a Grefg Los Slam no le dan nada más Allá de él sentirse En un constante proceso, ¿sabes? En el que mejore En algún momento de la vida Y hate Y le trae hate también Lamentable la actitud de ciertos streamers En vez de apoyar solo Critican Pero es lo que te digo Antes lo camuflaban mucho más Antes estos creadores de contenido Que yo veo De manera completamente directa Que los veo y digo Madre mía el ego que tienen Madre mía el asco que le tienen A todos los proyectos que no sean suyos Madre mía que envidia Madre mía que mal Madre mía que puta vibra más mala Porque es una vibra que tú dices Pero vaya vibra de superioridad Me está llevando un chaval Vaya vibriya, ¿no? Vaya vibriya Cada año son menos capaces De ocultar ese ego que tienen Entonces va a haber un día Que van a soltar una bomba en directo Es que a ver Es que al final Yo por ejemplo Los Slam A mí me gustan mucho ¿Vale? Creo que está muy guapa La gala Creo que está chula Creo que podría estar mejor Si metiera más gente Y si realmente Tuviera en cuenta Toda la comunidad Y no estuviera centrada Solamente en la gente Que le cae bien a Grefg Y el entorno de Grefg ¿Vale? Que me tiran a muchísimos Más canales que existen Pero que como no están En esa rueda De ese entorno De esa gente Pues no aparecen ¿Vale? O sea, fíjate tú En el otro lado En Telesalseo ¿Cuántos somos De canales que tratamos La temática de Telesalseo? Y ese círculo Ni lo conocen Ni lo conocen O sea, los youtubers del Salseo Todos, ¿no? El Albert El Diego Todos los que estamos A Maika Todos Esos ni entran En temas Slam Y esas cosas No se mencionan Porque para ellos No existen Para ellos solamente existe Esa élite Ese entorno, ¿sabes? Y existen un montón De canales de muchas cosas Que son inmensos Y que tienen muchísimas Más visitas Que mucha gente de ahí Pero claro Como no son del círculo No conocen No los ubican Todos los Slam Como tal Está bien El formato está guay Está chulo La idea está chula Pero No abre Y aparte que no abre Es que siempre va a ser Un contenido de Grefg ¿Vale? Que los va a dejar Como lo que son, tío La verdad Y estoy deseando Que llegue ese día Entonces al ser un contenido de Grefg Al ser un vídeo de Grefg Que él está en su derecho A hacer lo que le dé la gana Evidentemente Pero al ser un contenido de Grefg Pues ¿Qué es lo que hace? Pues que él Te saca Y te mete a mano A quien le guste A quien no le guste El año pasado pasó Conmigo Pasó con La categoría de las canciones Creo que fue también Él te saca Y te mete a dedo A quien le guste Y a quien no le guste Nunca va a nominar Y nunca va a darle un premio A alguien que le caiga mal Y es que es normal Es su canal O sea, es un vídeo de su canal No es una gala oficial De youtubers Entonces pues Ahí está el problema Que le frena Le frena un poco El rewind Yo es que Sinceramente el rewind Yo pienso Objetivamente hablando Que no deberían participar Absolutamente gratis Ahí los youtubers Me parece que son Me parece un error Regalar eso a ese chaval A ese chico Y que se lo monte Y que haga un vídeo Editándolo Y currándoselo Y pagando Yo crey A la gente ¿Sabes? Javi Auro le contestó un tuit A Grefg A Grefg Hace unos 10 minutos Luare Mételo En el tema Que creo que hay tema ahora De un hilo que ha habido por ahí Bueno Para mí Ya ha habido un par de bombas Estos días Que ya sabéis que yo no comento Absolutamente nada El tema de los Ni digo nombres Ni nada Pero ha habido un par de bombas Estos días atrás Que yo lo veo Y digo de verdad Yo soy un chaval De 14 años De su país Y pienso Vaya puto Submundo O sea de verdad Y no me haría falta Que el chaval fuera de España No 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 O sea yo soy un chaval De 14 o 15 años Veo ese clip De su país Y te lo juro que pensaría En que se está convirtiendo Mi representación del país O sea de verdad Que puto asco Que mal rollo O sea Con sus muertos Cada año se nota más Quienes son los reales Y quienes se aprovechan O tienen el ego Por las nubes No literal Es que no tiene sentido No tiene sentido chavales Yo lo mejor Lo que más me gusta De haber cambiado De mi actitud en internet Y en Twitch Es ¿Cuándo ha cambiado Su actitud en internet? ¿Cuándo ha cambiado Su actitud? Tú decías Antes de ayer O ayer Lo vimos explotando ¿No? Y reventando No sé qué mueble ¿No? No dar mi opinión Sobre los eventos Sobre las cosas de los demás Sobre las cosas que ocurren De verdad O sea yo a partir de ahora No lo voy a hacer nunca Es que lo agradezco un montón O sea me quedo tan tranquilo Acabando un directo Sabiendo que solo ha consistido De Fortnite y Battle Royale De mi mapa de Fortnite De mi código Y de la skin del Lamborghini Me quedo tan tranquilo Que por cierto Me acabo de acordar Esto es tristísimo Que yo me grabé un vídeo Del Lamborghini Y no se lo pasa a ver De verdad Que malito estoy ¿Qué se ha comprado? ¿Lamborghini? ¿Qué se ha comprado? ¿Lamborghini y la Gucci? ¿O de qué está hablando? Que si usas la skin de Cell Cell nunca más te utilizará Para sacarse 20 dólares De un vídeo Y meterte 2000 comentarios de hating Pero es una leyenda Muy leyenda No sé si es real Ya pero es que yo juego con célula A Cell no lo conozco Entonces me la pela Una auténtica barbaridad El putísimo Cell ¿Eh gente? El putísimo Cell El recopilando Eso es cierto El putísimo Cell El recopilando Ahí ha tenido cameo Cell Tanto con Grefg Como con Agustín Es que Cell antes era como Cell era como El Hillo Juan De Alex el Capo Cell su canal era de De recopilar De Grefg ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!